Bueno Cristina, pues me gustaría saber cuál era la relación médico-paciente en la era-media. Pues me parece curiosa tu pregunta y ahora te comento por qué. Porque el paternalismo en la relación médico-paciente es algo que se ha instaurado desde el siglo V o VI a.C., es decir, no es de la edad media precisamente, sin embargo sí tiene sus particularidades en ese periodo. Bueno, me explico, ya desde las civilizaciones, desde los chamanes, desde los sacerdotes, era lo que tenían el poder, el conocimiento, el saber lo que era bueno para las personas enfermas. Cuando me refería a estas particularidades es porque recoge, como todos somos herederos de la medicina hipocrática y de su famoso juramento, donde marca la relación que tiene que tener el médico con el paciente, pero es un periodo que también empieza la medicina monástica. Y esto incorpora ciertas actitudes que se debe tener como médico en la relación con los pacientes. Como recordarás, es un periodo donde se generan alberdes, se generan vicios que serán los posteriores hospitales y que su función es, digamos, acoger con sensibilidad, con compasión a los peregrinos a los enfermos, aunque también había la gente rica e incluso atención a los propios monjes que tenían en esas órdenes. Y en ese periodo en concreto se han dado cosas tan importantes como la creación del primer manicomio por la orden de San Alejo. Esto, desde ahora, nos puede parecer un espanto, pero si recordamos que se les expulsaba, se les quemaba, o cómo eran tratadas las personas consideradas locas, pues fueron gran adelanto, y mostraba una sensibilidad dentro del encuadre de la época a enfermedades más allá de lo físico, o a enfermedades incluso sin que pudieran identificar causas orgánicas, aunque cada uno tuviera sus hipótesis en esa época. De esto era así porque también se profundizó en la relación de intimidad con los pacientes. El médico era muy consciente del poder que tenía en su relación. Y en ese sentido yo hago el símil de paternalismo con lo que hace un buen padre todavía hoy en día. Hoy en día lo que se espera de un buen padre, cuando el niño es pequeño, es que tome las mejores decisiones por él. Y en concreto, ¿qué es lo que hace? El padre decide a qué hora él se va a duchar, qué tiene que comer, a qué hora se va a dormir. Y a medida que crece, se supone que esto va cambiando. Y el cambio no va de un día para el otro. No llega un día y dice, ahora puedes hacer lo que quieras. Pues ese era el requerimiento que se le pedía al médico. Que me dijera lo que era bueno para mí. Y por eso se mandaba a dieta, descanso, etc. Y yo no trataba. Pues muchísimas gracias, Cristina. Un placer. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.